Con el rosario practicaremos los santos mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos, procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Salve, salve gran señora, salve poderosa madre. Salve emperatriz del cielo, hija de Dios. Estimada audiencia de Radio La Voz de María, damos comienzo a nuestra oración mariana. En este instante nos unimos en oración con la audiencia de todo el Ecuador. En este santo rosario oremos por los sacerdotes, comunidades religiosas y vocaciones, por los voluntarios, benefactores, colaboradores y audiencia de Radio La Voz de María, por la juventud, la niñez y por la ancianidad, por los emigrantes y sus familias, por los privados de la libertad, por los enfermos y agonizantes, por los difuntos, por nuestra patria y sus gobernantes, por la paz en el mundo. Nos ponemos en presencia del Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Por las intenciones del Santo Padre. Dios Padre, en comunión con toda la Iglesia, te pedimos por Santo Padre el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A esta hora contemplaremos los misterios luminosos. Primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de Jesús en el Jordán. Una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía, Este es mi Hijo, el Amado. Este es mi Elegido. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Salve, salve, gran señora. Salve, El segundo misterio luminoso contemplamos las bodas de Caná. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les mande. del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, gloria por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Consuelo en nuestros dolores. Jesús anuncia el reino de Dios. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma, el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y fulgurante. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que les cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron, pero de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 29, 34 y 35. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, y en aires de gracia, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía. Mientras comía, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo, beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 28. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Con la confianza en la intercesión de María, que alcanzará de la Santísima Trinidad, por los méritos de Cristo en la cruz, las gracias y bendiciones necesarias para nuestra santificación, concluimos de Santo Rosario, rezando juntos una salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ya pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, bruto bendito, de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, las promesas y las gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Letanías de la Santísima Virgen María, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Ruega por Nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por Nosotros, Morada de Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por Nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Nueva Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por Nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por Nosotros, Reina Asunta a los Cielos Ruega por Nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por Nosotros Reina de la Familia Ruega por Nosotros Reina de la Paz Ruega por Nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén Oración de San Juan Pablo II por Radio La Voz de María María, orienta nuestras opciones de vida Fortalécenos en la hora de la prueba Para que fieles a Dios y al hombre Afrontemos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales Para llevar en la mente y al corazón de cada persona El anuncio gozoso de Cristo Redentor del Hombre María, estrella de la evangelización, camina con nosotros Guía a Radio La Voz de María y sé su protectora. Amén María, unimos nuestro sí con el tuyo Para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo Vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Oración por los sacerdotes Omnipotente y eterno Dios Mira el rostro de tu divino Hijo Y por amor a Él Ten piedad de nuestros sacerdotes Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor Y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos Y en ningún momento se hagan indignos de esta santa vocación Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos Por los sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones Por los que sufren tentación y por los que te han abandonado Oh Jesús Te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos Por tus sacerdotes enfermos y agonizantes Y por las almas de tus sacerdotes que permanecen en el purgatorio Te ruego por el sacerdote que me bautizó Por los sacerdotes que perdonan mis pecados Por los que me dan la sagrada comunión Por los sacerdotes a cuyas misas he asistido y asisto Por los sacerdotes que me instruyeron y aconsejaron Y por todos los sacerdotes a quienes me liga alguna deuda de gratitud Oh Jesús Muy buenas noches Madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno Padre Templo de la Trinidad Templo de la Trinidad Y puerta del cielo abierta Que para que todos entre Descendiste hasta la tierra Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno Padre Oh madre del Dios de amor Y madre de pecadores Alivio en nuestros trabajos Consuelo en nuestros dolores Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Salve emperatriz del cielo Hija del eterno Padre Cada día llega a mí la palabra del Señor A través de la voz de María el mensaje de salvación Su misión es evangelizar como lo hizo María Llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar La voz de María